Cuidas de mí en el desierto Cuidas de mí en la adversidad Y aún en el valle de sombra y de muerte no temeré No existe gigante, mi Dios es más grande Yo venceré Tú estás conmigo, tú no me dejas Peleas conmigo, mi fortaleza Tú vences gigantes, das vida a los huesos Si tu presencia no va, yo no iré Cuidas de mí en la tormenta Cuidas de mí cuando no puedo más Y aún en el valle de sombra y de muerte no temeré No, no, no existe gigante, mi Dios es más grande Yo venceré Tú estás conmigo, tú no me dejas Peleas conmigo, mi fortaleza Tú vences gigantes, das vida a los huesos Si tu presencia no va, yo no iré En el valle, mi desierto Tú me cuidarás Conmigo, tú estás No hay angustia en tu presencia Tú me llenarás Conmigo, tú estás En el valle, mi desierto Tú me cuidarás Conmigo, tú estás No hay angustia en tu presencia Tú me llenarás Conmigo, tú estás Tú estás conmigo Tú no me dejas Peleas conmigo, mi fortaleza Peleas conmigo, mi fortaleza Tú vences gigantes, das vida a los huesos Si tu presencia no va, yo no iré Tú estás conmigo, mi fortaleza 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 Oh, de ti yo dependo Mi confianza está en ti Te necesito Dios Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré No temeré No temeré Si tu presencia no va, yo no iré No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré Si tu presencia no va, yo no iré No temeré Tu presencia no va, yo no iré Tu presencia no va, yo no iré Sin